Oye, ¿te parece que quedemos a las cuatro en coma? ¿Cómo que a las cuatro en coma? ¿Será a las cuatro en punto? Bueno, sí, pero en vez de punto en coma. Pero no se dice eso. ¿Ah, no? Vaya, otro feo para la coma. Mixta, la única que sabe a Mixta.